Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Ángela para Dantamts Loon Radio. Estamos con Alan Nieves. Hola, gracias por invitarme. Estoy súper emocionado de estar aquí. ¿Cómo estamos? Súper bien. Cuéntanos un poquito más sobre tu release, sobre tu nuevo release. También sobre el set que tocaste anoche. ¿Qué diferencia va a haber entre el set que disfrutamos anoche en Mia Beach Club con este set que vas a tocar? Hemos escuchado que tienes ahí como un tech house, pero le vas metiendo unos elementos minimal que están súper buenos. Cuéntanos un poquito de ello, Alan. Sí, claro. Siempre quería hacer música que está entre el tech house y el minimal. Y para mí es importante tener no solo un estilo de música. Así que tocar el tech house, tocar el minimal. Yo quiero, me encanta tocar los dos. Y cuando estoy tocando un set, quiero poner elementos de los dos géneros en mi música. Así que anoche fue súper chévere en la playa porque por ser la noche y toda esa vibra, quería cosas más cercanas para dar energía al piso, a la gente. Y también cosas más mínimas para darle un event flow, como dicen. Es que para que el set no esté solo en línea arriba o con demasiada energía, pero está un poquito más de un viaje. Sí, nos encantó tu set anoche. El set que vas a tocar ahora, ¿qué introducción nos puedes dar sobre lo que vas a tocar? Danos un poquito. Danos un poquito a los que queremos escucharte, una entradita de tu set. Sí, sí. Lo que me encanta de tocar un show de radio es que no, es interesante porque no hay público, puedo tocar lo que quiero. Y no hay, obviamente me encanta tocar con un público, es que es el trabajo de un DJ. Pero en un radio show puedo tocar los tracks que me encantan en una manera, solo para escuchar y solo para la gente que nos está mirando por el livestream o lo que sea. Así que la energía en el set es diferente. Yo puedo tocar nueva música, música más experimental, cosas que no normalmente, si estás tocando a la una, tiene que darle máxima la energía para que la gente siga bailando. En un radio show me encanta tocar cosas más suavecitos, más interesantes para que la gente pueda escuchar y yo puedo mostrarle la música y el estilo que me encanta. Claro que sí. Alan, ¿cuáles son tus nuevas producciones o qué hay de nuevo para acá? ¿Dónde van a ser tus tours? ¿Quieres promocionar algo? ¿Dónde vas a estar? Bueno, si se puede, ¿verdad? A lo mejor todavía no se puede. El año pasado tuve mucha música que he editado en Needy Pan Sound, en The Perfect, El Row. Este año tengo más cosas pendientes, un track en Save, el sello de Nick Fanchuli, un EP con, estamos cuadrando un revista con Rafa Barrios en su sello de Bandidos. Buenísimo. Él es un muy buen amigo mío y muy buena persona, su sello es increíble. Yo hice un EP con él en octubre y también un remix en Rothentic para mi amigo Carlos Lío. Y también estoy esperando una respuesta de otros DJs, así que tengo, pero la verdad es que en enero, febrero y marzo he hecho mucha música. Vienes con todo, Alan. Tengo mucha música, mucho unreleased, así que me encanta tocar música así, unreleased y estoy listo para compartirlo con el mundo este año. Debe ser un año increíble, muy bueno. Y de las giras voy a tocar el fin de que viene en Tampa. En Tampa, para que sepan, en Tampa, Florida, para que ahí lo sigan en sus redes, a Alan Nieves, en Instagram, para que estén enterados dónde van a estar los próximos eventos. Y se den cuenta de toda su deliciosa música que tiene para nosotros. Me gustaría saber un poquito más sobre tú qué piensas de la escena electrónica aquí en México. Es increíble. Yo venía a tocar en la Ciudad de México en 2017, creo. En un lugar como Lulu, We Are Lulu, de algunos DJs que son mis amigos, Tom and Collins. Soy bien conocido, creo, en el país. Y me invitaron a tocar ahí. Y la energía en México es increíble. También, obviamente, estamos en Tulum, en el capital de la electrónica, de la escena electrónica en México. Pero para mí es increíble. La vibra es acá. Yo he tocado, afortunadamente, en diferentes lugares por el mundo, en Sudamérica, Norteamérica, en Europa. Pero en México a la gente le encanta bailar. Estamos cerca de la playa. Tenemos la arena. Había gente ayer sin zapatos, sin todo, bailando. Sí, sí, sí. Todo el fin, así, de la playa. Todo el fin. Súper tranquilo, pero súper increíble. Eso no pasa en todo el mundo, ¿no? Es algo único de ser en México. Claro. Y precioso. Sí. Alan Nieves estuvo con nosotros en nuestro aniversario. Disfrutamos de muy buena música. Si quieren escuchar su set, lo vamos a tener próximamente en YouTube. Vamos a tener toda la programación de Dance Mountain Radio en Mia Beach Club. Bueno, chicos, los voy a dejar con una música deliciosa de Alan Nieves. Pero antes, quiero que Alan nos dé todas sus redes para que lo sigan. Muchas gracias. Yo soy Alan Nieves. Me puedes seguir por Instagram, arrobaalanieves.com. Y en Facebook también, Alan Nieves. Y gracias. Quiero decir gracias a Dan Tantulum Radio por invitarme. Y la gente en México por darme tanto cariño. Ha sido un placer. Muchas gracias a ti, Alan. A ti. Antes de despedirme, quiero sugerirles y recordarles que nos sigan en nuestras redes, YouTube, Instagram, etc., etc., y también en nuestra aplicación, que la descarguen, y en nuestro website. A continuación, Alan Nieves. Muchas gracias, Alan. Muchas gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.